La oportunidad muchas veces nos toca la puerta, pero lamentablemente debido a tantos ruidos mentales, a tantos miedos, a tantas distracciones que vivimos en este momento actual, ni siquiera la vemos. A veces los ángeles tocan la puerta y cuando abrimos ya es muy tarde y ya van volando. Y no tiene que ser así. Una de las cosas que yo pude ver hace 22 años, que me tocaron la puerta. ¿Podía entender todos los detalles? No. Pero, como dijo José Alberto, yo sentí. Sentí algo que yo dije, bueno, yo no entiendo esto mentalmente porque no tenía la información. Es imposible entender algo mentalmente cuando no tienes la información. Pero me sonó interesante lo que me estaban compartiendo. Y yo dije, voy a decidir entrar en este proyecto. Porque en aquel tiempo el dinero no era problema, la libertad sí. Yo no sé qué precio tú le pones a tu libertad. Pero lamentablemente, a través de nuestras vidas, pasan los meses, pasan los años, y estamos 40, 50 años en el juego de ganarnos la vida. Y ahí se va la vida. Y no tiene que ser así. Porque los nuevos tiempos han traído nuevas opciones, nuevas alternativas. Y quiero plantearte para que hagas conciencia del momento histórico actual que estamos viviendo. Y esto no es casualidad. Ya los expertos en la economía mundial lo venían prediciendo por años. Lo único que la pandemia lo aceleró. La pandemia hizo de un día para el otro que la gente empezara a crear conciencia de que tiene que buscar una opción diferente a lo que es un empleo. Porque el empleo fue una creación del siglo XX. Fue bueno para nuestros padres, por supuesto. Fue bueno para nuestros abuelos, por supuesto. Fue bueno para nosotros, tal vez en los 90 y los 80, por supuesto. Pero en pleno siglo XXI, 2022, el empleo el día de hoy no es la mejor opción. ¿Y por qué te digo esto? Porque los gastos siguen aumentando, la inflación sigue aumentando. Todo aumenta. Lo único que no aumenta, ¿tú sabes qué es? El salario. Sí, sí, sí. Si tú vas a echar gasolina y tú dices, ¿y cómo? Pues si se me está yendo el dinero en gasolina. Se me está yendo el dinero en la luz, en el agua, en el teléfono. Se me está yendo el dinero en las cosas básicas y no sobra dinero para vivir. ¿Y cuál es el problema que está enfrentando las personas que al final del día o del mes sobran día y falta ingreso? Cuando yo vi este proyecto, ¿tú sabes lo que es tener y ser socio de una plataforma multimillonaria? Eso fue lo primero que yo vi. Porque cuando me compartieron la oportunidad, me dicen lo que tienes que comprar unos productos y comprar un kit. Yo dije, ¿y cuánto cuesta? Yo pensaba que iba a decir 100 mil dólares, 200 mil dólares. Y cuando me dicen el costo, yo dije, no puede ser. Porque me estaban invitando a ser socio. Lo mismo te estamos invitando a ti, los que están ya afiliados son socios, de una plataforma que si uno la fuera a establecer, solamente las fábricas, ¿cuántos millones costaría? El equipo científico, ¿cuánto le costaría a uno anualmente poder pagarle a esos científicos? Las 50 patentes en nuestros productos, ¿cuánto costarían esas patentes? Oficinas alrededor del mundo, aplicaciones, tecnología, negocio virtual, todo un business completa en una aplicación para tú evaluar y ver tu negocio completamente. ¿Cuánto? Servicio de envío, servicio de garantía, servicio de entrega, ¿cuánto costaría eso? ¿Millones? Más sin embargo, cuando me dicen que yo tengo la opción de una exposición de un 64% y que la compañía se queda con un 36%, yo dije, ¡fabuloso! Esto es fabuloso. Porque tú sabes lo que significa eso. Que cualquiera de los que está aquí, con un 64% de exposición, puede ganar más dinero que el dueño de la empresa. Por la exposición que tienes en el plan de incentivo. Uno de los planes más generosos de la historia. Ya han pasado 22 años de proceso en este proyecto y de nuestra empresa, 25 años. Y te voy a hablar algunos credenciales para que puedas abrir conciencia y valores lo que tienes en tus manos. La industria de redes de mercadeo es muy grande. Muchos de nosotros hemos conocido muchas compañías de redes, tal vez, y hemos vivido algunas experiencias en compañías de redes. Pero hoy quiero traerte un poco de conciencia para que puedas valorar lo que tienes. Una de las cosas que yo pude ver en esta empresa, después de 25 años, lo que ha ocurrido, dentro de las Global 100, las Global 100 son las más 100 más grandes del mundo. Esta empresa ha prevalecido, dentro de las Global 100, solamente 24 compañías de las Global 100, han prevalecido por 10 años consecutivos. ¿Tú sabes que 4Lite es una de esas 24? Eso te puede dar un... Porque no se trata de llegar a ser parte de las Global 100. Porque muchas compañías hoy están en las Global 100 y mañana no. Se trata de continuidad. ¿Y por qué ha ocurrido tanta continuidad durante 25 años? Porque esta empresa ha sido muy bien administrada. Y la administración es fundamental. Porque según Harvard University, hay 5 requisitos para tener éxito en la industria de la red de mercadeo. Y lamentablemente muchas personas fracasan en esta industria. ¿Por qué? Porque nos habla un amigo, nos habla un compañero, y nosotros confiamos en nuestro compañero, confiamos en nuestro amigo, pero no tenemos tal vez la profundidad conceptual de poder entender estadísticamente cómo funciona la industria. Hoy en día te lo puedo hablar con certeza y con seguridad porque llevo 22 años. Al principio cuando empecé en esto, era perro, caballos y vacas porque soy médico veterinario. ¿Estamos claros? Pero a través del proceso de experiencia, de conocimiento y de haber entrado a profundidad en esto, me puedo dar cuenta que tenemos todas las piezas de rompecabezas para que alguien, más que un negocio, haga un proyecto de vida en esto. Como lo ha hecho José Alberto, como lo ha hecho Sandra, como lo ha hecho cada uno de los líderes. Han hecho de esto un proyecto de vida. De igual forma, tú lo puedes hacer. Primer requisito, una compañía bien administrada. Es fundamental. ¿Por qué? Porque si las compañías no se habían administrado, el esfuerzo que tú pones hoy, dentro de dos años, cinco años, diez años, lo puedes perder si la compañía quiebra. Esta compañía ha demostrado excelente administración a través de los 25 años. Segundo requisito, tener una línea de productos única. ¿Y a qué se refiere Harvard University con única? Que no hay copias. Cualquier fórmula de hierba, cualquier multivitamina, cualquier compañía la puede formular. Que las hay de todos los niveles de calidad, por supuesto. Las hay las que son de excelente calidad, las hay las que son mediocres y las hay las que son pésimas. Porque no tienen control. Nuestra compañía, en el 2017, le dieron el premio número uno a la fábrica de For Life. A la fábrica. Y estamos hablando que en Estados Unidos hay muchísimas fábricas en redes de mercadeo y fábricas que no son de redes de mercadeo. Y le dieron el premio número uno como a la mejor compañía en la creación de suplementos nutricionales de Estados Unidos y de Norteamérica. Y eso hay mucho que decir. Y no se lo dieron por cualquier cosa, porque tienen una fábrica súper moderna con control de calidad. Allí elaboran las fórmulas que nosotros utilizamos el día de hoy. Y a través de los años han creado fórmulas revolucionarias. Pero lo que me sorprendió a mí en el 2000, cuando yo entro en este negocio, es que la compañía estaba rompiendo la regla y el paradigma de la industria del bienestar. Y tú me dirás, ¿y por qué? ¿Por qué rompió la regla y el paradigma? Bueno, porque desde los 50, muchas compañías de redes entraron con Nutralight y este tipo de compañías que empezaron, entraron con fórmulas de multivitaminas. Y luego vino en la industria las fórmulas de hierbas, combinaciones de hierbas. Y luego vino los antioxidantes. Pero en el 1998, esta compañía rompe el paradigma completamente porque entra con algo diferente, que no era una hierba, no era una planta, no era un mineral, no era una vitamina. Era una molécula mensajera que trabaja específicamente sobre el sistema más importante en la salud del ser humano, que es nuestro sistema inmunológico. Y cuando yo vi esa información, porque en mis clases de biología, de inorgánica, me daban sobre eso, sobre los factores de transferencia. Pero en mi mente, yo no lo podía comprender, pues yo decía, que han puesto factores de transferencia en una cápsula y que yo puedo tener el mismo beneficio que un bebé recién nacido cuando se pega de la tata de la madre. Pero a la edad que tenía no podía hacer eso. Pero tomando los factores de transferencia tenía el mismo que, beneficio. O sea, podía educar mi sistema inmunológico, podía fortalecer mi sistema inmunológico. Y yo dije, esto va a revolucionar el mundo, con esto lo vamos a pegar hasta en Japón. Y se ha hecho una realidad porque hasta en Japón la hemos pegado. Pero, oye bien, David Lisenby, yo digo que es una persona que toda la vida se pasa investigando y buscando cómo mejorar. Él es competitivo, le gusta la calidad, le gusta la excelencia. Y ya viene de sus raíces de su madre que toda su vida se dedicó al área de la nutrición y el bienestar. Oye, y como hombre de negocio, integra esa molécula a muchos productos de la empresa, creando un valor agregado. Y ese valor crea toda una familia que se llama Transfer Factor. Porque hay gente que me dice, no, pero mi compañía tiene energizantes. Si yo le digo, tu compañía tiene energizantes, pero la de nosotros tiene energizantes con factores de transferencia. ¿Estamos claros? Hay gente que me dice, mi compañía tiene batidos proteínicos. Proteínicos, sí, tu compañía tiene batidos proteínicos. La calidad, no sé. Pero te puedo decir que la de nosotros es 100% idealizada, de altísima calidad, de buen sabor. Y es la única en el mundo que mientras tomas tu suplemento nutricional de proteína, te está fortaleciendo el sistema inmunológico. Eso es un valor agregado. Compañías de bebidas de antioxidantes movieron miles de millones de dólares. Ahí estuvo el Noni, que aquí en México se hizo muy famoso. Ahí estuvo Sangu, ahí estuvo Bonaví, que fueron antioxidantes que movieron grandes cantidades de millones de dólares en el mercado mundial. Bebidas de antioxidantes. Nosotros tenemos la bebida de antioxidantes. Estoy hablando, oye, bien. Si me pongo a contar de los productos. La compañía For Life, dentro de los productos que tiene, hay como 20 de ellos que con uno solo podría abrir una compañía de redes sus puertas. Y el Río Vida es uno de ellos. Estamos hablando de la bebida líquida de antioxidantes más impactante de la historia, porque es una alta concentración de antioxidantes, pero es la única en el mundo, que mientras tomas una bebida de alta concentración de antioxidantes, te fortalece el sistema inmunológico. Eso nos hace únicos en el mercado. Y a mí me sorprendió eso, porque podía ver que cada vez eran más y más y más las personas que consumían y se quedaban, no se iban. Cuando tú tienes un producto, como dicen en México, marca patito, ¿saben lo que es eso? Marca patito. Pues la gente lo consume una vez, pero no lo vuelve a repetir. Mi sorpresa, dentro del proyecto que he desarrollado por 22 años, es que tengo cientos de miles de consumidores que siguen consumiendo el producto desde hace 22 años y no los dejan los factores de transferencia, no dejan el Río Vida, no dejan nuestros productos. ¿A qué se debe eso? Calidad. O sea, no solamente se trata de hacer redes para hacer negocio, para hacer dinero. Tercero, si tú no tienes las cualidades y los requisitos de una compañía bien administrada, con productos únicos en su clase, ya uno va destinado a no tener éxito en esa compañía. Tercero, para los que somos empresarios, un plan de compensación generoso. Y al día de hoy, en 22 años, conozco la industria desde la A hasta la Z. No he visto un plan de compensación tan poderoso como el que esta compañía ha creado. Y te voy a decir por qué. Toda compañía de red de mercadeo tiene tres categorías de personas. Tres. No hay más. El pequeño distribuidor, el mediano distribuidor y los grandes líderes. Tres. Si el plan de compensación de la empresa no tiene el balance para retener las tres categorías, va a estar uno en esa empresa como la carrera de rata toda la vida. Metiendo gente por un lado y saliendo por el otro. Metiendo gente por un lado y saliendo por el otro. ¿Tú sabes por qué? Porque es importante retener al pequeño. Y esta empresa se ha... Bueno, ya no pueden dar más al pequeño distribuidor. El pequeño distribuidor es el que se gana tal vez sus 8 mil, sus 10 mil, sus 15 mil, sus 20 mil pesos mensuales. Que no es una fortuna, pero está feliz y contento porque tal vez esa persona ganaba 9 mil, ganaba 10 mil, ahora se gana 20 mil doble salario mínimo en su casa, está feliz y contento, le cambiamos la vida a una familia. ¿Cuántos millones de personas en este país y en toda América Latina y en el mundo están buscando una opción de generar un ingreso extra en este momento? ¡Millones! Tú sabes que en este escenario que estamos viviendo de inflación, de depresión económica mundial, que apenas estamos viendo la punta del iceberg. Eso empieza desde 2023 para adelante. Y todavía no se sabe la fecha de recuperación. Según los expertos puede durar de 7 a 8 años. Entonces, el mejor escenario para la industria de redes de mercadeo es el que estamos viviendo. ¿Tú sabes por qué? Porque la gente está buscando una alternativa de generar ingresos. Y nosotros la tenemos.